Sin demasiado esfuerzo, la América venció con anotaciones de Oribe Peralta 2-0 al Comunicaciones de Guatemala y avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Con este resultado, los azulcremas dejan en la historia la eliminación en la pasada edición del torneo internacional, renaciendo la ilusión de disputar las instancias finales en el Mundial de Clubs tras diez años de su única participación. Nos deja muy contentos porque queríamos lograr este objetivo de pasar. Teníamos el equipo de la espina clavada del torneo pasado, así que es uno de los objetivos del año poder ganar este torneo. Pero la realidad de esta copa es en la segunda fase, cuando se quedan con los mejores ocho equipos y ahí se ve la realidad de los equipos. Y hoy Guatemala, en Comunicaciones Guatemala, hizo un partido cerrado, vino a buscar cerrarse atrás y los primeros 20 minutos fuimos muy pasivos. Entonces después, después de encontrar el gol, el equipo jugó mejor. Pero en los primeros minutos fuimos muy pasivos. Y eso no me gustó y en su tiempo salimos otra vez como el sábado pasado a definir el partido y lo definimos enseguida. Creo que el equipo no hizo un gran partido, pero hizo la tarea hoy. Inconscientemente por ir cuidándose un poco para el viernes. Cuando no hacías goles, decían lo mismo que digo ahora. Estaba muy tranquilo porque Oribe es un jugador fundamental. Y ahora que hizo tres goles en dos partidos sigo diciendo lo mismo. Y si por ahí le quedan dos o tres partidos que no hace, le voy a decir lo mismo. Así que estoy muy contento porque hizo los goles. Ahora ya tiene bastante más de lo que por ahí le hacían la cuenta a ustedes. Pero él sigue siendo un jugador fundamental para nosotros. No solamente los goles, sino el armado del equipo, el ser el primer jugador que presione. Es un jugador que contagia mucho. Acá el único objetivo que tenemos es la gloria en este club. Nos trajeron para eso. Estamos haciendo bien el trabajo, pero si no se cobraron un título no sirve de nada. Gracias. Gracias. Gracias.